Top 5, presentado por CDO+. Vamos viendo el Top 5, las mejores jugadas, vamos con la número 5. Yo le diría que la gran mayoría desde la segunda parte en adelante. Sí, así es. Desde el tercer cuarto en adelante. Mira qué bueno. Desde la porfección llano. Buena penetración, sí. Toma el pasillo central, no tiene dudas. Recibe dos faltas para mi gusto. Sí, y habían seis brazos tratando de la panesía. Una de León y una de Wenglas de llano. Y hace los dos puntos y se va al tiro libre. Buenísimo. Vamos a la cuatro ahora. Ataca a Naviera Ulloa. Tomando también. Penetración por el costado. Está a 45, se da cuenta. Eso significa intuición de la mano del movimiento, amigos. Eso dicen los coaches. Usted lo vio, toma el pasillo y vaya adentro. Vamos a la tres. Nos vamos al podio. Sí, señor. Mira, ese triple de Adri. ¡Tira! ¿Cuánto hay ahí, Jota? Usted dijo 10 metros. Sí, fácil. Quizás un poco más. Tremendo, tremendo el tiro de Adri de León. Nuestro MVP que empieza en ese momento a mostrar de lo que iba a ser capaz de trabajar en este partido. Vamos a la dos. Medalla de plata. Este giro de cast de barría realmente sensacional. Este lo pediste tú, ¿eh? Uy, lo dejó mareado. Me mareó. Ahí está. A nuestro camarógrafo se mantuvo impecable. Muy bueno. Sí, la imagen. Y vamos al número uno. Ahí está, Adri de León. Nuestro MVP. Ajá, Jaro. A Herrera también. ¿Cómo juega? Mira, cómo se la juega. Básquetbol puro, lo de Adri de León. Básquetbol. Absolutamente tremendo la jugada. En un momento, coach, que... Cambio de dirección. Crossover. Ahí empezó a dar vuelta el partido. Empezó ya a ponerle... Fíjate el crossover que hace ahí de derecha a izquierda y después el giro. Y el gancho de derecha, el semigancho de derecha para finiquitar esa jugada. Espectacular.